hola pipis bueno os traigo un vídeo de saludos de preguntas y bueno llevo tiempo queriéndolo hacer pero bueno me lo he ido apuntando apuntando espero no dejarme nadie que me haya pedido que les salude y si me he dejado a alguien por favor debajo de este vídeo volvérmelo a dejar y lo haré otra vez bueno antes de todo voy a hacer los saludos vale quiero saludar a laura de vitoria un besito guapísima a paqui santos molina también un besito para que lo tengo aquí en mi libretita saludar también a carmen blanco besos a elena de córdoba muchos besitos también a yolanda y a su hijo javi que tiene siete años y dice que me sigue pues muchos besitos a los dos y yo que me alegro javi que consigue tan pequeñitos aguanten los rollos que os pego aquí muchos besitos a los dos y me hace mucha ilusión cuando me decís que que vuestros hijos también me den una vez una piti que me dijo que su hija de tres añitos cuando oía hola piti ya se ponía toda animada y eso vamos me hice una gracia no me acuerdo del nombre de quién era no me acuerdo también saludar al show bueno es el nombre que pone del canal de de split y que sí que salude a su sobrino de nueve años que se llama jose pues saludado estás jose y te mando muchos muchos besos estos pitis minis me encantan también quiero saludar a la hermana de maría ángeles raquel villalba que es maría ángeles es una compañera mía de trabajo y bueno pues se enteró que su hermana que es raquel villalba que me seguía y le dije dame el nombre de tu hermana que la voy a saludar pues raquel que muchos muchísimos besos y ya le he dicho a tu hermana que bueno que a ver si queramos y así pues nos conocemos en persona o también a laura es un hombre de correo es jesús martín también te mando muchos besos laura y bueno los saluditos ya están luego me hacen algunas preguntas por ejemplo paqui santos molina me pregunta qué tinte llevo a ver es de la casa revlon si miras me parece que sí que saco alguno el último o el penúltimo vídeo de productos terminados saco una caja de tinte ss porque es que ya llevo meses usándolo y estoy encantada el color es rubio rubio clarísimo y es de la casa revlon pero para más seguridad para el número y todo mira ya te digo el último o el penúltimo de productos terminados y seguro que saco alguno allí y besitos paqui luego susana soler me pregunta qué pintalabios llevo en ese vídeo llevaba el de mercadona que me gusta que haga un vídeo de los peques bueno ya he hecho un blog que más que nada salen los peques si no tengo problema ya sabéis que yo encantada de enseñaros a mis peques peludos encantadísima besito susana luego paquis santos molina es la misma del tinte me pregunta qué pintalabios llevo en ese vídeo llevaba el de mercadona el voy es que no lo tengo aquí es el de los fijos mates que hay en fucsia en uno marrón luego sacaron uno rojo que el tapón es blanco y es así tipo gloss y es el marroncito entonces no lo tengo aquí se me lo ha llevado mi hija en otro vídeo te lo voy a enseñar paqui vale así ya ves el número y todo luego inma garcía pregunta si les doy alimentación de persona a los perros y es porque alguna vez os he enseñado pues que el pescado que compro tal bueno no mis perros comen pienso sí que es verdad que les doy pienso de alta gama vale pero los sábados por la noche que normalmente el sábado es cuando van a entrenar les doy pescado blanco por la noche junto con el pienso vale entonces por eso siempre veis que digo esto es para los perritos que intento darles fruta verdura y pescado pero a bruno la fruta no le gusta y bueno pues intento esto amar y si porque nadie se lo come todo entonces fruta verdura y pescado blanco sí que les doy no sale introduzco dentro de su alimentación pero su alimentación básica y fuerte es el pienso pues besito sin más luego cristina albera hay cristina albera es una piti de hace un montón me pregunta qué idioma hablo en casa y es porque alguna vez cuando hago algún vídeo y sale mi hija o mi marido es que me es imposible me es muy difícil pitis comunicarme con ellos en castellano porque nosotros hablamos en catalán entonces yo con esto soy mirar yo tengo un amigo de toda la vida y él y yo siempre nos hemos hablado en castellano y a lo mejor está él hablando yo que sé con mis padres cuando éramos jovencitos y hablaba en catalán y automáticamente nos mirábamos y él y yo en en castellano entonces yo cuando conozco a alguien y empiezo a hablar en catalán o en castellano luego me es súper complicado cambiar porque es que me es complicado entonces aquí en casa hablamos catalán bueno pues con mis padres hablaba catalán con mi marido con mi hija aquí hablamos catalán pues visit besitos cristina qué más qué más tenía otra pregunta por aquí vale luego varios pitis me han hecho alguna petición vale como que mi katia querida besitos katia cariño me dijo que podía hacer un vídeo de que llevo en mi bolso actualizado aunque tengo dos en el canal sí que es verdad que hace tiempo entonces tengo en mente varios vídeos de cositas que me habéis pedido vale y y nada pitis yo no sé si es que me da mucha prisa porque estoy viendo la batería y estoy viendo que está a punto de acabarse pero se me ha hecho muy corto quiero saludar a todos los que he nombrado pero a los que no he nombrado también ayer me di cuenta que el 23 de febrero hizo cinco años que tengo el canal y quiero dar las gracias a todos mis pitis del número uno al ocho mil y pico que somos quiero dar las gracias porque siempre me repito pero es la pura verdad sin vosotros yo ya no estaría aquí bueno aquí delante la cámara y os quiero dar las gracias porque sois vamos sois formidables pero formidables y estoy encantada con todos con todos vosotros pues nada desde aquí os mando un beso a todos a los que he nombrado ya los que no deciros que os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo pitis chao y